¿No sería más fácil una política en la cual hubiera más agentes de migración ayudando a agilizarse los trámites para que ingresen de manera ordenada, como pide el gobierno, en vez de tener a miles de policías o militares de la Guardia Nacional? Así se está haciendo. Se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país. Pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso requiere de garantizar el orden, porque si no se introducen al territorio. Pero usted ha regresado a más de dos mil centroamericanos vía aérea. Por eso le digo por costos. Es mucho más barato tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por abierto de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad. Es un regreso asistido. ¿Qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte. Entonces se les informó que eso no era posible. Pero dentro de la constitución dice que toda persona tiene libre paso por todo el país. Una vez que ya están dentro, ¿por qué no podrían ir hacia la frontera norte? Porque se les ofrecen opciones de refugio, de trabajo. Y para ingresar, si tú quieres ingresar a un país, necesitas registrarte. Por eso lo que le digo es que en vez de tener guardias nacionales, porque no tenemos a miles de personales de inmigración para que entren de manera ordenada. Se les estaba empujando a que entren de manera desordenada. No, no, no. Está resuelto el problema. Sin violencia. Se han respetado los derechos humanos. Se les ha dado toda la atención. Pero tenemos que tener control y además protegerlos. ¡Gracias!